La luna se ve, Marte se ve, mata fruto se ve, pero el meñique del pie no se me ve, tengo un catarejo, cuando lo pongo al revés, no se entiende, lo pongo otra vez en su lugar. Sí, qué es eso? Tiene una cosa verde. Es una cosa como blanca. Ay, coño. Ay, coño. ¡Guau! ¡No, pero es eso de la madre! ¡Ahí va la madre! ¡Ahí va la madre! ¡Ve aquí donde está! ¡Eso! ¡Ve qué belleza! ¡Guau! ¡Guau! Ahí viene la cola de esta, mira, ahí viene la cola de esta. Mira, se metieron. ¡Ah! ¡Ah!